Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrir más tú y yo Palmo a palmo, idénticas Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Dos aguas van formando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Ya no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Cariño mío Cariño mío Dos aguas van formando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Los aguas van formando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío 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 Cariño mío